y ya por último os voy a explicar por si es una tontería pero bueno me apetece también contaroslo como explica aquí que hay que aplicarse con las brochas los productos vale con la de colorete dice que de hecho esto os lo digo porque yo tampoco lo sabía antes que parece una tontería pero lo vi una vez en el vídeo y me pareció súper importante el producto tanto de colorete como cualquier producto en polvo ya no sé en crema creo que en crema es diferente porque lo he visto pero en polvo siempre hay que cogerlo horizontalmente o de lado nunca así vale nunca poniendo que yo lo hacía llamadme ignorante pero yo lo hacía nunca verticalmente sino siempre horizontalmente entonces cogeríamos colorete así y luego lo aplicaríamos así según lo que pone aquí recoger producto horizontalmente de nuestro colorete y aplicarlo en la misma dirección que el pelo dice aquí es decir en la misma dirección que el pelo yo entiendo hacia abajo no entiendo yo esto es lo que pone aquí usar la parte más grande más llena de la brocha es decir pues no usar una puntita no sino toda esta zona aquí central usar esta parte y hacia abajo no así aplicar el colorete desde la oreja desde la oreja hasta hacia el nostril que no sé lo que es aplicar el colorete desde la oreja en esta dirección y cogerla suavemente horizontalmente pues horizontalmente es así no vale de todas maneras yo a la hora de la práctica pues siempre he hecho así me es más cómodo cogerla horizontalmente de este lado que así como se está enseñando tengo la mano demasiado girada no a mí me es más cómodo así pero bueno eso es lo que dice de en la de colorete de la de polvos dice aquí dice poner polvo en una borla y ponerlo por toda la cara luego hay que barrer por decirlo de alguna manera vale hay que arrastrar el polvo dice desde el centro de la cara hacia afuera y cuanto más peines el polvo o más lo barras mejor piel se te va a quedar es lo que pone aquí primero hay que barrer el centro de la cara que sería esto y luego del centro hacia afuera aplicar polvo en la frente en las mejillas en la barbilla en el cuello y no dejar ninguna ninguna diferencia entre cuello y cara vale labios pone esto tampoco lo suelo hacer yo mucho eh pero bueno a partir de ahora voy a practicar hay que sujetarla con veis que es planita no vale pues con la parte plana que coincida con nuestro labio no hay que sujetarla horizontalmente y primero dice que hacemos el labio inferior de una vez de una pasada hacemos así horizontalmente así una vez y hay que empezar para el labio superior en la esquina y dice que dibujarlo hasta el pico del labio no hasta el centro ahí a medida que subes hay que ir alzando el pincel es decir si estamos en horizontal pues a medida que subimos lo vamos poniendo más vertical vale y una vez lleguemos aquí dice que ya haces la otra parte del labio desde arriba hacia abajo vale intentando seguir la misma forma bueno la explicación del labio es un poco me ha salido un poco regular pero bueno básicamente sujetarlo horizontalmente de un trazo la parte inferior luego hacia el otro lado otra vez de un trazo desde la esquina del labio hacia arriba y luego de arriba pues hacia abajo no sería pues nada esto es todo lo que venía aquí de consejitos sobre las brochas espero que os haya gustado y que me deis vuestra opinión y nada pues un besito y hasta el próximo vídeo y y y y y y y